¿O te duelen soltar la lana? A mí nadie me queda debiendo Diego me debe dos mil pesos así que paga ¿Dónde estarán? Yo creo que estará aquí Sí, pero ya, ya basta No, no debe tener miedo de acabar Silencio, silencio, silencio ¡Ya, basta! Fuera de aquí, fuera de mi casa ¿Qué hace? Manola, ¿qué significa esto? ¿Quiénes son estas señoritas? Son amigas de Diego Y él está dormido en la biblioteca ¿Quién lo dejó entrar? La señora Lucrecia Y estas mujeres deberían haber sido ya Pero pues se quedaron dormidas Vamos a tratar de despertarlas Sí, Julio Señorita Señorita, despierte Señorita Es inútil, Julio Voy a despertar a Diego Para que se las lleve Gracias No, Víctor No vuelvas a besarme Te amo, Marta Deja ese infeliz plomero y quédate conmigo Podemos ganar mucho dinero haciendo teatro en provincia No, no Mira, viajaremos al extranjero Sabes muy bien que estoy casada y tengo un hijo Déjaselo al papá No, Víctor No puedo No puedo Marta Diego Aquí están las patas Diego Diego Diego, despierta Diego, despierta Un hijo pequeño que necesita cuidados de la madre Y un marido que soy yo Y que tienes que atender La Kiki me cuida al niño Sí, pero la Kiki es no su madre Yo no tengo ganas de discutir Voy a ver a mi hijo Como si te importara a tu hijo Fue inútil tratar de despertar a Diego Está igual que estas señoritas Mujer Suelas ¿Por qué llegaste tan tarde, hijo? Estuve con Guillermo Ve a ver a tu mujer que acaba de despertarse ¿Qué hacemos con estas mujeres? Déjalas que duerman Se irán mañana a primera hora Yo me ocupo de esto Manolo, vete a descansar Hasta mañana, gracias, Julio Mañana mismo corro a Diego de esta casa No Diego es solo una víctima de estas mujeres Yo tengo que hablar con él Diego Es un sinvergüenza, mamá Y si tú le sigues permitiendo estas faltas Jamás va a cambiar A mí me tiene harto con su irresponsabilidad Mira nada más Para él la vida es muy fácil Mientras tú y mi esposa sigan protegiéndolo Ve con tu mujer, hijo Yo hablo mañana con Diego Pero ve Mujer Suelas Julio, ¿qué pasó? ¿Qué escándalo había allá abajo? No, no fue nada, mi amor Pero escuché voces, música ¿Quién llegó? Te digo que no fue nada Duérmete Mañana tienes que estar temprano en el hospital Y es mejor que descanses, ¿eh? Mi amor ¿No me vas a dar un beso? Bueno, mira Hasta mañana Hasta mañana Diego ¡Diego! 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 Le traje café Gracias ¿Qué hora es? Las siete de la mañana Ay, Diosito Es que vine anoche por dinero Tomé muchísimo, Manola Manola, ¿no venías solo? No, por supuesto que no Sus acompañantes duermen en los sillones de la sala No me digas que no se han ido Julio se encargará de correrlas al rato Julio, ¿ya lo sabe todo? Me estáis viendo Puedo salir sin que me vean No quiero ir a mi cuarto Pero no quiero que me vean Sí, siguen dormidotas Puedes salir Lo siento, amiguitas A ver qué hace mi querido cuñado Ey, ey Despierten Despierten Si no supiera que estás cruda Me internaba en un hospital A ver, tomen esto Tomen esto para la cruda Ay Con servilleta, muchacha Tú también Ándale Uy, qué horror Manola Envía a Luis al cuarto de mi esposa ¿Cómo no, Julio? Mamá ¿Te acuerdas de algo? De nada Ya la regué Ya la regué Salomé Salomé, no estamos solas Levántate Buenos días Ay, mamita Ya este cuate lo conozco ¿Quién es? Soy el dueño de la casa Y ustedes vinieron anoche con Diego Diego ¿Y dónde está ese infeliz Que nos dejó solas Durmiendo en los sillones? Él no está en la casa Y yo quisiera pedirles Por favor Que se vayan Claro que nos vamos, mi rey Nomás en cuanto Dieguito Me pague los dos mil pesos Que me debe Más dos mil que me debe A mí también Y ahí te van cuatro ¿Cómo lo ves? Por favor, señoritas Ay, qué Salomé Nos dijo señoritas Uy, es un chorro Que no nos decían así Así es Si se ve que es persona Fina y educada Bueno, bueno Miren Ya tomaron su café Ahora, por favor, váyanse Ay, yo me voy a encantar a la vida Pero primero me pagas Y me pagas a mí también Por favor, pagas chiquita Así estás mucho mejor Ahora eres otra mujer La que yo quiero ver siempre otra mujer Ay, gracias Manola Adelante ¿Se puede pasar? Ya dijimos que adelante Pase usted Buenos días ¿Cómo amaneció esta preciosidad? Pues creo que ya no me necesitas Tengo otras cosas que hacer Ahorita vengo, ¿eh? Gracias, Manola Manola Voy a tomar café antes de irme Voy a acompañar a Ángela y a Julio Niña, acompáñame a preparar el café del señor Tienes miedo Ya verás que no es nada Tienes que vivir Para que esta casa No se derrumbe ¿Y usted cree que una enferma Puede sostenerla? Una enferma Y una esperanza, hija Si mi mujer no tiene un nieto Se conseguirá uno de madera Y francamente Prefiero uno tuyo Qué curioso Todos viven esperando un hijo Y yo vivo esperando la muerte Por favor, no digas esas cosas Si yo muriera Julio podría volver a casarse Yo no tengo por qué pagarles nada ¿Ah, no? Pues si vas a pagar Por favor, no se me acerque No, no me digas ¿Te le tienes miedo a las mujeres? ¿O te duele suerte a la lana? A mí nadie me queda debiendo Diego, me debe dos mil pesos Así que paga ¿Dónde estarán? Yo creo que estará aquí Sí, no, no No, no debe tener para acabar Silencio, silencio Ya, basta Fuera de aquí Fuera de mi casa Por favor, váyanse ¿Te imaginas cómo nos irán a pagar Con esta casota? Oye, pues en qué ¿Con qué nos pagaría? Ay, pues con dólares ¿Qué eres tú? No, concha ¿Para qué podamos estar? ¿Para qué podamos estar? No, no Mira, después podemos resolver el problema Voy a tener que llamar a la policía Hazlo ¿Por nosotras qué? A nosotros no nos asusta Buenos días Gracias Ay, minero Pero qué bueno que está No está nada mal A pesar de ruptito ¿De dónde la sacaste? Llegaron anoche con Diego Y ahora no quieren irse El sinvergüenza les debe cuatro mil pesos ¿Cómo? Miren Señoritas ¿Perdón? Les prometo que Diego irá a pagarles esta noche ¿Cómo ves, manis? Es dueño de esta casota Dale, le duele pagarnos mugres cuatro mil pesos Chale, carnal Eso no, señoritas Se les pagará No, papá Yo no tengo por qué pagar las inmoralidades de Diego Mire, señorita Ya le dije que no se me acercara ¿Ah, sí? ¿No te agrado? Es que En realidad no te gustan las mujeres No, señorita Mi hijo es que No Es que ustedes Me desagradan Está bien Vámonos, carís Al caballero elegante Le damos asco Si Diego no va a pagar esta noche Te juro que regreso No, espere, señorita Yo voy a cubrir todo lo que sea necesario Guardes su lana, ruco Nosotras también tenemos dignidad Por fin se fueron